Mami, te quiero tener, te quiero tener, contigo quiero estar Nena JAPATO ¿Qué es eso? ¿Ropa? ¿Qué es eso? ¿Ropa? Sí, algo sabe demasiado Mira, ahí va a ir a barato, zapatitos Mira, nena, ropa ¿Qué es eso? Mira, mira, ahí va a ir a barato, zapatitos Mira, 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 mira lo veo Mira, mira la mía, mira la mía Nena, ¿qué es eso, el caballo? Ay, yo ¿Qué es eso? Ay, yo ¿Te gusta el caballo? Ay, ay Chimbala Chimbala produciendo Toxic Road La máquina de cotorra La insuperable Habla y te mueres Forza y te mueres Tan en desespero Yo me encargo los tigres Y tú rompes las mujeres Habla y te mueres Forza y te mueres No nos faltó nadie puede No preparamos gente Paloma así que ruede Paloma así que ruede Anena en su caballo Anena en su caballo Ani ¿Cómo su ves? ¿Esto te quito? No, ¿tú tú eres? ¿Qué es eso? Caballo Para la nena, tírate nena, tírate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, tú sabes todo Estamos aquí Compartiendo Comiendo En familia, todo Tú sabes todo, celebrando un par de bailas Bailas heavy, positivas que se han dado por ahí en Obuya Y seguimos trabajando Gracias a mis seguidores de Twitter Que siempre me apoyan Arroba Toxicrow Arroba La Insuparable Cero Fade Mi gente de Twitter Mi canal de YouTube oficial www.youtube.com slash Toxicrow HD Para que vean todos los videos Anilet le tiene miedo a la encina D securing consensus En el arrijo selections Saladgie En el arrijo Conscierto Para que vean todos losframes En elонов